Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a usted, ¿qué haría? El programa de televisión que le permitirá conocer los argumentos con los que se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública. Una mujer que ha sido capturada 42 veces por hurto a lo largo de su vida volvió a caer tras las rejas debido a una nueva detención por parte de la policía metropolitana del Valle de Aburra. Se trata de Claudia Cecilia Gallo, alias La Gallo, a quienes las autoridades señalan de ser una de las presuntas cabecillas de la banda Terranova. Veamos la nota. La mujer, conocida como La Gallo, tiene en su expediente varias sentencias condenatorias por hurto calificado y agravado. Ha sido capturada con esta 43 veces por hurto, siendo una de las delincuentes más reincidentes en la comisión de este delito en el Valle de Aburra. Su detención se produjo en el sector de industriales cuando se disponía a hurtar en un almacén de cadena de la zona. De acuerdo con las autoridades, La Gallo sería la encargada de coordinar, direccionar y determinar los roles de los integrantes de la banda Terranova para efectuar hurtos principalmente en almacenes de cadena y grandes superficies mediante el cosquilleo y la distracción al personal de los establecimientos. ¿Por qué después de tantas capturas esta mujer sale a las calles y sigue delinquiendo? ¿Cómo logra burlar la justicia? Estas son las preguntas más frecuentes que suelen hacerse los ciudadanos frente a este tipo de... A ella le preguntamos si usted fuera el juez de caso, ¿qué haría? No es justo que una persona que se haya acometido tantos delitos más de 40 veces, no haya hecho nada la justicia, los jueces, los que están encargados de la justicia para que a esta persona la encierren y que a los 20 o a las 2 o 3 horas la tengan en la calle. Durante este año, en el Valle de Aburrá, 371 personas han sido capturadas por hurto a comercios, de ellas, 91 mujeres. Según los expertos en temas penales, el hurto tiene tres modalidades, simple, calificado y agravado, pero que sea un abogado penalista el que nos explique los delitos en los que ha incurrido Aria Lagallo y qué ha pasado con su prontuario delincuencial. Pese a mi concepto, salvo uno mejor, ocurren muchas cosas que producen este resultado. Uno, la captura puede ser ilegal, ilegal porque el policía no cumple con los requisitos de ley, el mínimo, hacerle leer, hacerle conocer sus derechos porque está siendo capturada, el derecho a nombrar a un abogado, el derecho a comunicarse con su familia. Segunda razón por la cual esta persona no expliva la libertad, porque la víctima del delito no acude, no acompaña al policía en ese procedimiento de captura. Y es un requisito indispensable que el ciudadano víctima formule la respectiva denuncia, acompañe a ese policía captor ante la URI, ante la fiscalía, y allí se le recepcione mínimamente una entrevista. Y es que la fiscalía ante ese acto repetitivo de atentar contra el patrimonio de otros, significa que es una persona ya matriculada en el delito. Y si lo hace acompañado de otros, perfectamente pueden imputar el delito de concierto para delinquir. Porque el delito de concierto para delinquir implica que dos o más personas se pongan de acuerdo para cometer delitos. Cualquiera de ellos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, lo que importa es que hay acuerdo de voluntades para delinquir. Por más que las personas cuestionen a la administración de justicia, estos deben ser consecuentes con el ordenamiento jurídico, el cual favorece, como en este caso, a la delincuente, por falta de pruebas, irregularidades en las detenciones o por requerimientos legales. Podría decirse que el acto repetitivo es la consecuencia de la indiferencia ciudadana ante el infractor de la ley que le afecta su patrimonio en valores mínimos. Por eso, el llamado de las autoridades es a denunciar cualquier hecho delictivo del que usted sea víctima para poder garantizar un debido proceso. Hasta aquí, usted que haría. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!